La comunidad de Dos Ríos transpira las esencias del más universal de los cubanos. Aquí se siente el espíritu revolucionario de José Martí como hombre resuelto a todo por la soberanía de su pueblo. Por eso fue este monumento nacional el escogido para abanderar el contingente primero de mayo, integrado por 60 jóvenes de varios municipios granmenses, quienes apoyarán diferentes actividades productivas para impulsar y dinamizar la economía. Una respuesta de la Central de Trabajadores de Cuba y la Unión de Jóvenes Comunistas ha llamado que hiciera la máxima autoridad del país para avanzar en busca de un socialismo próspero y sostenible. En el marco de la ceremonia se realizó el primer trabajo voluntario del destacamento justo en la base del monumento. Tras esta actividad, los abanderados recorrieron una base productiva de la empresa Pecuaria 14 de junio en Iguaní, hoy sumergida en un amplio programa de desarrollo ganadero para cumplir con su encargo estatal de entrega de más de 2 millones 800 mil litros de leche a la industria láctea. También visitaron un establecimiento de venta de productos agropecuarios e industriales y el Jardín Botánico Cupainicú, tercero de importancia en Cuba y con el mayor reservorio natural de la isla. Esta devino una jornada de fructífero intercambio y se encuentra entre las acciones de Granma en saludo al Día Internacional de los Trabajadores. Estamos haciendo copas de software lázaropeña, festival de carteles, actos de barrio, engalanamiento en los colectivos laborales para saludar este primero de mayo y sobre todo trabajando en la producción y los servicios con trabajos voluntarios, cambios de labor para que todo el movimiento sindical y los trabajadores granmenses aportemos a la producción y al desarrollo económico de la provincia. También tenemos dentro de las actividades a efectuar el Festival del Cartel que vamos a estar desarrollando el día 22 de abril a las 2 de la tarde en la Plaza Joven. Allí estaremos esperando a todos los sindicatos con sus iniciativas, con entusiasmo y colorido. Esta acción sindicalista y juvenil también saludó el 61 aniversario de proclamado el carácter socialista de la revolución y el Día del Trabajador del Partido. En Granma, Cateusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.